Ha perdido un familiar, entonces que no ayude, porque hasta cuándo entonces nos van a dar a él. Estamos todos aquí, hasta los amigos están aquí. Y no es gusto que se lo lleven así a tanta hora, ¿a qué hora lo vemos? ¿Cómo se enteraron ustedes? El delante salió. Hoy en la mañana, ¿a qué hora aproximadamente salió? No sé, ¿a qué hora salió? Salió tarde. ¿Con alguna otra persona salió a petar? Sí, salió con el tío y otra persona más. ¿Cómo se le dio justicia? Mira, tanto que están en ese mar, esa gente que le piden pescado, le quitan la plata a ellos. Entonces, ¿por qué no los ayudan? Porque él ha muerto cerca que lo han matado. Entonces, ¿para qué están en esa navarra, en esa capitanía? Solamente quitándole la plata a los que vienen pescando. Eso es lo que hacen. Por eso, entonces yo pido justicia, que si ellos están ganando la plata ahí, que la ganen afuera del mar. Que se baten. Porque nos dejamos un familiar que está, amigos todos adoloridos aquí. Entonces, pedimos justicia.